No tenía pensado grabar este video, pero dadas las eventualidades, aquí vamos. Sé que este video no es de cultura pop del todo, pero creo que es necesario. El día 7 de septiembre de 2017 a las 11.52 pm, se registró el terremoto más fuerte que se haya sentido desde 1985. Gracias a las preocupaciones que se han tomado desde ese fatídico día donde hubo destrucción masiva, esta vez los daños y las pérdidas fueron menores. Sin embargo, no significa que no las haya. Los estados de Chiapas y Oaxaca son de los estados más afectados. Si puedes contribuir con algo más allá de un tuit de oración, en la descripción te dejo los links donde puedes ayudar con víveres o monetariamente. Fuerza para todos los que están pasando por este mal momento. Comenzamos. Las redes sociales son de gran ayuda actualmente y es que una vez concluido el terremoto, o incluso durante él, muchos youtubers e influencers se lanzaron a sus redes sociales para expresar cómo se sentían tras lo ocurrido. Por ejemplo, The Brian Show, quien documentó prácticamente todo. Está temblando y mi mamá se altera. ¡Ponte, ponte, ponte alto! ¡Cállate, cállate! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¿Miedo? ¡Upa! ¡Fin del mundo! ¡Guau! Mi mamá preocupada. ¡Se está acabando el mundo, amigos! Tormentas y terremotos. Temblando en este momento. Se está sintiendo horrible. ¡Upa! ¡Sí está feo, eh! ¿Qué tal? ¡Se siente feo! ¡Ve cómo se está moviendo! ¡Ve cómo se está moviendo esto! ¡Uy! ¡Calma, calma! ¡Uy! ¡Está temblando terrible! ¡Calma, calma, calma! Ven, agárrate, sí, mamá. ¡Agárrate! ¡Upa! ¿Qué está pasando? ¡Esto ya es el fin del mundo! No puede ser, no puede ser que esté temblando así. ¡Guau! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Guau! ¡Qué fuerte estuvo! ¡Qué fuerte está! ¡Está temblando! ¡Puta! ¡En mi vida había sucedido un temblar tan fuerte! ¡No para! ¡No para! ¡No puede ser! ¡No para! ¡Guau! ¡Tenblaron por allá cosas! ¡Estuvo rarísimo! ¡Uy! ¡Guau! ¡Vean eso! ¡Vean la cantidad de gente que hay en la calle! ¡No se ve, pero se fue la luz! ¡Guau! ¡Hay muchísima gente! ¡Se paralizó el puto país! ¡Tembló fuertísimo! ¡Qué pedo! ¡Vean eso! ¡O sea, me está temblando la mano de los nervios! ¡Nunca había visto un temblor tan fuerte, amigos! ¡De verdad! ¡Cabrón! ¡Qué miedo! ¡De verdad! ¡Fuertísimo! 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 ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Vean mi mano! ¡Vean cómo estoy, güey! ¡O sea, estoy temblando! ¡A mí no me dan miedo estas cosas! ¡Pero de verdad! ¡Fue impactante! ¡Se movió ojete! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy temblando todavía! ¡Virga! ¡Chéquense el agua del escusado! ¡No sé cómo chingados! ¡Pero se salió del temblor! ¡No puedo creer! ¡Estoy revisando mi casa a ver qué otras cosas encuentro! Ahora les voy a decir algo muy cagado. Estiwi siempre se pone ahí cuando llueve muy fuerte o tiembla o cosas así. Y siempre como que busca la protección y se pone abajo de mis pies. Aquí. Así. Y ahí se esconde. Y se esconde conmigo. Ahora, lo cagado es que lleva como tres o cuatro horas. ¡Súper raro! Estiwi todo el tiempo me está siguiendo, me acompaña al baño. Se esconde entre mis pies. Y yo decía, pues qué raro. Está muy miedoso este güey. Y miren lo que pasó. Los animales tienen un sexto sentido. Saben cuando pasan estas cosas. Dacia Huesca sufrió todo. Se asustó bastante y no pudo dormir. Acabo de sentir uno de los temblores más culeros de toda mi vida. Pero, ¡oh, gente! O sea, estoy temblando mucho. De un edificio y subo a punto de caerse. Se cayeron vidrios al piso. Estuvo horrible. Estaba bien muy espantado. Verga. Rock and roll. Ya estamos todos más tranquilos. Estamos esperando la réplica. ¿Qué tal, Charly? No mames. O sea, sí me cagué un poquito. Yo también. Ahorita, lo bueno es que Milo está con mi mamá y allá donde vive no se sienten los temblores, pero verga. El temblor del 85 fue de 8.5. El que acabamos de sentir fue de 8.1. Creo que es de los más cabrones que he sentido. Y la neta, sí estoy paniqueada. Sí estoy preocupada por mi vida. Espero no morir. Incluso al volver a casa se dio cuenta que algunas cosas habían sido derribadas. Ricks no estaba seguro de qué hacer, a pesar de que toda la vida se la han pasado diciéndonos qué hacer en caso de sismo. Amigos, está temblando bien cabrón. No sé si evacuar o qué hacer. No mames. Qué pido. Es como un terremoto, amigos. Voy a evacuar. Adiós. Guau, guau. Escuchen eso. Véanlas. No lo puedo creer. Guau, guau, guau. Guau, amigos, no lo puedo creer. Regresé a ponerme loción. Porque si voy a morir, voy a morir oliendo chingón, amigos. Pues bueno, vamos afuera otra vez. Obviamente no solo regresé por la loción. También regresé a cerrar mi puerta porque la dejé abierta. En el pánico. Ya regresé cuando ya no se estaba moviendo nada. Dicen que viene réplica. Pero pues, no sé. A ver, si hay réplica, la grabo también. Vean toda la gente que evacuó, amigos. Qué puto miedo, qué puto miedo. Nunca había vivido un terremoto así. O sea, todavía no. No he visto las noticias. No sé si fue un terremoto. Pero creo que sí. O sea, espero que todos estén bien. Alex Estreche, al parecer, no lo sintió. Aunque no me sorprende. Con la cantidad de alcohol que hay en su cuerpo, seguro esa sensación ya es natural en él. Este hijo de puta la abandonó. No seas chismoso. No te abandoné. Yo fui el que dio la alerta, amigos. La verdad. Pues, por primera vez le vi la cara a todos los vecinos. No conocía a muchos. No sabía que este edificio estaba lleno de gente. Tan rara. Y a mí sí has estado. No mames, se sintió. ¿No crees tan insensible que no aguantaste ningún temblor? ¿No lo sentiste? No lo sentí. Puta roca. Yamilito se asustó bastante. Era su primera vez. Amigos, todo el mundo grabó cosas cagadas. Yo no pude grabar nada porque me estaba muriendo del susto. Sigo sudando. Es mi primer temblor en un edificio y se siente de la verga. Just stop. Necesitaba pañales. Pinche temblor culero. Me sacó el pedo cabrón. Estaba yo paseando a Teodoro y de repente sentí que era el apocalipsis. Empezó a tronar todo. Se empezaron a mover todas las cosas. Me culió un chingo. Suri, un té de jengibre para el susto, ¿no? Anda, uno bien cargado, por favor. Casi se me quitó el dolor de garganta del susto. La verdad es que no se me ha quitado. Y espero que no vuelva a temblar. Tengo miedo de dormir. Tengo una pregunta seria. ¿Qué es mejor, subirse a la azotea o bajarse a la calle? Porque yo estaba en la calle y neta me empecé a poner muy nerviosa porque no ubicaba dónde pararme porque hay cables, hay postes, hay edificios y algo te puede caer encima. Se paniqueó cañón. Chama, ese chama se está moviendo todo hasta ahorita el terremoto. Marica, no se acaba de sonar la alarma. Sí, marica se está moviendo. Marica, se está moviendo, se está moviendo. Se está moviendo todo. Se está moviendo. Marica está sonando todo. Marica, mira, ay no. Está un terremoto horrible. Mira, Marica, no. No, y qué. Se está moviendo demasiado. Todo se está moviendo. Se está moviendo el suelo mucho. No, y qué. Se está moviendo el suelo. Marica, se está moviendo. Ay. No se puede ver los sensores. No, no. Y nosotras estamos parados de nuevo. Nos están mandando a un evacuador. Es difícil. ¿No? Nos mandaron a subir de nuevo. Ahorita me voy a bañar rapidito. Tres segundos porque... Yo primera vez que vivo esto, Clemencia. Pepe de Pepe y Teo necesitaba un tecito y un bolillito pa'l susto como buena tía que es. Amiguitos, yo estaba dormido y mi chanito también. Y nos despertamos y nos paramos y nos bajamos. Pero que si el tránsito de la vida... Y es que claro, son extra... Esperen, ¿allá no hay terremotos? Incluso había un gringo con ellos. Suas, estamos pasaciendo un fan de terremoto acá en Ciudad de México. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Lo sentís? ¿Lo sentís? ¿Eh? ¿Lo sentís? No, 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 no. No, 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 no. Para allá, para el otro. No, porque la terremota. No, 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 no. Estoy en el mercado, bro. Sal, pero... Agus, Agus. Para allá, mi hermano. Esta es la primera vez que presiento algo así tan grande. Esta magnitud, bro. Impresionante. ¿Paró? ¿Paró, no? ¿Pero cómo temblaba todo? ¿Cómo temblaba todo? ¿Cómo temblaba todo? En este momento son las 12 aproximadamente de la medianoche. No, se movió todo. Fue impresionante. Impresionante. No puedo creerlo. Ay, tengo ganas mamita. Dice Boomscar que se iluminó el cielo. Sí, yo no vi eso. A ver, mira si tiene que ver con el tema de extraterrestre. Vos que bajó una nave o algo y... What the fuck? Miren toda la gente aquí en Twitter comentando sobre el temblor. ¡Boom! Mirá, mirá. ¡Boom! ¡Boomscar! Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se iluminó el cielo? No, no, no. No sabemos. Es una locura. Él piensa que son los transformadores. Estamos en la ciudad, pero... O sea, estuvo loquísimo. Hace rato estaban pasando ambulancias y así. Y decir que murió alguien o alguien se dañó, no. No, creo que no. Qué locura que hayan tres huracanes fuertes, que haya un terremoto y todavía terrorismo, ¿no? Este presentador de noticias prefirió huir. Por favor, las personas que están... Las personas que están... Vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos, seguimos en vivo. Chicos, nunca me había puesto tan mal como con el temblor de esta noche. Están bien todos en casa y yo me tuve que bajar en chanclas. 8,4. La neta, estuvo bien cañón. Pero estaba yo en mi cama, todavía no me dormía. Estaba preparándome para dormir. Y de repente empezó a temblar. Y lo sentí, la eventos, como que no me asusté. Pero de repente... Entonces, ahí sí, patitas, ¿para qué te quiero? Salí de la casa y ya había gente en la calle. Y empezó a moverse cañoncísimo, de verdad. Me han tocado varios temblores. Tengo 18 años viviendo en la Ciudad de México. Pero este estuvo demasiado. Se fue la luz. Empezaron a explotar los transformadores. Se huían. A la vecina se le rompieron los cristales de su casa. Llegó súper asustada. La abrazamos, la calmamos. La verdad, estuvo bien rudo. Bien, bien rudo. Sí me asusté. Yo creo que es la vez que más me ha asustado. Y mi primera reacción mientras temblaba era mandarle un mensaje a mis familiares para decirles que estaba bien, que estaba temblando porque ya estábamos en un lugar seguro. Y mi familia, ¡getona! Hasta la mañana se enteraron. Pude haber muerto y no se habían enterado. Amigos, no. O sea, de verdad, no les puedo explicar. O sea, vean cómo bajé. O sea, literal, vean mis calcetines. Así bajé a la calle. O sea, todos mis vecinos estaban abajo. No entendía lo que estaba pasando. O sea, tengo mucho miedo. Y literal, solo regresé por tenis porque nos están evacuando. Literal, agarré suéter, tenis. Ya me voy de mi casa. Qué puto miedo. No mames. Adiós. La verdad, estoy temblando. Estoy sumamente intranquila. No puedo regresar a mi casa. Tengo mucho miedo de que vuelva a temblar. Y yo estoy ahí sola. O sea, es la quinta vez que bajo. Y creo que pasaré la noche en la calle. Pues realmente no puedo regresar a mi casa. Y dejar donde está siendo el mejor vecino del universo. Así que decidimos ir por algo de comer. Porque de verdad, no hay manera en la que yo duerma el día de hoy. Pues Gal acaba de vivir su primer temblor y me empujó. Hizo el primer error. No empujar, güey. No empujar. No empujar, cabrón. Las autoridades suspendieron clases en casi todo el país. Este terremoto de 8.2 grados nos tomó por sorpresa a casi todos. Sin embargo, en la Ciudad de México contaban con la alarma sísmica. Lo cual ayudó a que todos salieran con antelación. Una alarma de tsunami se emitió, aunque no pasó a mayores. Muchos especulaban que extraterrestres llegaban porque había luces en el cielo. Lo cual después nos aclararon que es un fenómeno natural debido a las cargas electromagnéticas generadas. Y que es completamente normal. Un fenómeno parecido a la aurora boreal o algo así. Es como cuando chocas dos rocas y sacan chispas. Pero a mayor magnitud, ya que pues las placas tectónicas, acomodándose, son dos pedazotes de piedra chocando. Eso produce las luces. Recuerden lo básico de los temblores. No corro, no grito, no empujo. Nos los han repetido infinidad de veces. Recuerden, si no pueden salir por la razón que sea, es más seguro meterse bajo de una mesa o un escritorio que en el marco de una puerta. Porque con las construcciones actuales no puede ser tan seguro. Ten a la mano tu celular y sal con él. El número de emergencia es 911. Si te quedas atrapado bajo escombros, cúbrete con tu ropa y no grites para no inhalar polvo. Eso puede ser fatal. Haz ruido con otras formas como golpeando un metal o si tienes el celular a la mano, úsalo. El número de muertos es de casi 45 al momento de grabar este video. Hoteles y casas fueron destruidas por completo en Oaxaca y Chiapas. Gente, no sé si sepan, pero yo soy de Oaxaca. Viví toda mi vida en Cuernavaca, pero hace un par de meses me vine para acá. Las cosas no pintan bien en algunas zonas y si pueden, por favor, ayuden. Recuerden, en la descripción están los links. No olviden valorar su vida. Somos seres pequeños en un inmenso universo. Cuídense mucho. See ya.